Buenas gente, estamos en Dilling Light, capítulo 11 tal vez, y vamos a seguir por donde lo hemos dejado. Lo último que hice fue la misión de Rahim, que palmó. Y tenemos que ir a ayudar a Cere, que le están atacando ahora mismo, de hecho. O sea, empieza esto ya con movida. Destruimos un edificio donde había un montón de coléricos y tal. Y bueno, a Rahim le costó la vida. Y ahora, hay que ayudar a Cere, que hay movida aquí. Un segundito, porque voy un poquito lag. Voy a cerrar cosas, a ver si... A ver, esto fuera. El Discord, fuera. Vale, a ver ahora si va mejor. Aquí está la movida, Cerecia. ¡Tú! Muere, hijo de puta. O sea, están disparándome. Pues cabreate. Me está poniendo fino. Uno menos. Coño, están cubiertos. Cuidado con el otro que tiene un arma. ¿Dónde estás? Se ha hecho de noche, eh. ¿Dónde estaba el del arma? Aquí está. Dame el arma. Cere, ¿dónde estás? No hay nadie dentro. Han cogido a Cere y se han marcado. ¿Qué pasa, Malik? Se la han llevado. Ya han matado a este. ¿Dónde lo podemos buscar? Hostia, la salud. No tenemos para curarnos. Espérate, espérate. Vamos a ver si podemos hacer botiquines, que si no... A ver, botiquines. Botiquín, botiquín. ¿Dónde estás? Aquí. Podemos hacer 14. Hago dos por cada uno, así que con estos me vale de momento. Tarde ya para eso. Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de RAISE. Seguro que han llevado a Cere allí. Ve, búscalo y traelo. Vamos a ponernos el rifle. Y vamos a quitar el bate de momento. De vuelta con vida. ¿Me has oído? No veo una mierda. No veo una mierda. Camuflaje. No sé por una mierda aquí. Y creo que me va lag por eso. Porque me caen los FPS. Vale, uno menos. La putada es que es de noche. Vámonos. Que no me vea ese de allí. Esto de noche es un poco suicidio, eh. ¿Hierba para mí? Mierda, ahí tenemos un... ¿Cómo que no te he dado? Oye, te estoy dando, tío. Y este me ha visto. Hay que irse. ¿Zona segura? No, no. ¿Y esto? Esto sí. Date prisa, Crane. Tenemos que traerlo de vuelta. Sí, sí. Espérate, chaval. Porque aquí hay lío. Volcan. Este creo que te hacía como competiciones de correr o algo así. Eres Crane, ¿verdad? El famoso Crane. Crane, la superestrella. ¿Sabes lo que creo? Esto es un envidioso. Creo que Brecken exagera cuando habla de ti. ¿Querías algo? Sí. Me pone de los nervios que la gente piense que eres el mejor corredor de la torre. Pues ya no, ahora soy yo. Siempre he sido yo. Volcan. Vamos a aclarar esto de una vez por todas. Demuestra tu valía, Crane. Demuestra que eres más rápido que yo. ¿O acaso tienes miedo? De momento no nos interesa. Vamos con lo que vamos. Ya lo haremos. Vamos a esperar a que se haga de día. Pedir puntos de supervivencia. Esperamos a que se haga de día y nos vamos. Aquí hay uno que quiere hablar. ¿Aquí dentro? Ah, esta es Dalia, la bruja esa. Ya hablaremos con ella. Aquí hay uno que necesita ayuda. Este. Te lo agradeceré eternamente. Lo sé. Vale, tenemos que ir hacia allá. ¿Un puto mordedor? ¿Uno? Hay varios. Espero que estés en el camino a la marca de operaciones de Raid. Más de vale. ¡Dios mío! Yo te salvaré, chaval. Mierda. No me ha salido la patada. No sé por qué. A ver. No puede ser que te estén cogiendo cada dos minutos, tío. Oye, se lo han cargado, ¿no? Me da que se lo han cargado. Tío, me quedo sin... Me quedo agotado y no puedo pegar. ¿Dónde está el tío este? Era este, ¿no? No, ese le he matado yo. Vamos a farmear todo esto. Tío, es que matas a uno y vienen veinte. Estoy en ello, tío. A mí sin prisas, ¿eh? Si empezamos con prisas, vamos mal. Vale, ¿dónde me ha dicho? Para allá. Fuera. Vamos a curarnos, por si acaso. Esta misión, si es la que creo, era bastante jodida y bastante entretenida, ¿eh? De hecho, podría haber sido... Creo que es la misión que más me gustó, cuando lo jugué. Creo que es, ¿eh? No sé. Ligen tóxico. Y no le doy, ¿sabes? Vale, esta es la base de Raid, si no me equivoco. Sube, sube. Ahí está. Brecken, la base de operaciones está rodeada. Las puertas están cerradas. No creo que pueda entrar. Pues busca otra entrada. Mira por detrás. Pero no hagas mamadas. No hagas mamadas. Oye... Esto está como en medio latino, ¿no? Usa expresiones latinas. Entra por detrás. ¿Por detrás por dónde? Por ahí. Habría que bordear. Pero esto de aquí no sé si lo voy a poder cruzar, ¿eh? No. Habría que bordear por el otro lado. Ahí tenemos uno de los tochos. Vamos a cargar un poquito. ¿Qué coño? Esto no abre, ¿no? ¿Cómo coño paso por ahí? No me acuerdo cómo lo hice en su día, ¿sabes? Aquí no hay entrada. Creo que sé cómo puede ser. Ahí no llego ni de coña. Hay que subir más. Subimos, subimos, subimos. Vale, no he llegado. ¿Qué coño? ¿Quién coño? ¡Hijos de putas! Muere. Uno menos. Uno menos. Por aquí. Aquí está el otro. Otro menos. Sí. Tu colega ha palmado. Queda otro, ¿eh? No sé dónde está. Está por ahí delante. No tengo ángulo. Queda uno por aquí arriba y otro por ahí. No habrá algún francotirador por ahí, ¿no? ¿Desde dónde cojones me están disparando? Venga, vamos bien. Aquí, enfrente, hay uno. ¿Qué tienes para mí? ¿Plástico? Eh, creo que con el plástico podíamos hacer ya el arco bueno. Arco de... Arco de... ¿Dónde estaba? Era el arco de aliento del dragón, o algo así. Arco de meta, tal, tal, nada. A ver dónde está. Bozak. Aquí, aliento del dragón. A ver, potencia de fuego 380. Y el que tenemos nosotros... 360. Hace 20 más de daño. 20 de daño, son 20 más de daño. Lo usamos con el arco de Bozak. Vale. Y vamos a mejorarlo, ¿no? A ver, vamos a mejorarlo. ¿Qué le podemos meter de mejora? Rey. Le sube el daño. Vale, ¿qué más? Asesino. Le sube 57 de daño también. Y cruzado, otros 57. A ver, confirmar mejora. En total, hace ahora de daño... 6... No. 437. O sea, de 380, hemos subido casi 100 el daño. 437. Hacha para mí, tabaco para mí. Estaría bien pillar alguno de estos por sorpresa, ¿no? Hay uno allí. Veremos si le podemos pillar de sorpresa o algo. No sé por qué hay una que es amarilla y otra roja. ¿Me oirás si hago esto? Creo que viene, ¿eh? O es cosa mía o está aquí delante. A ver, no era mi idea esa. Mi idea era pillarle de espaldas. A ver si le puedo tirar a patadas. Oye, ¿te caes? Pues, te caes así, ¿eh? Me da igual. De una forma u otra. Estamos cerquita de subir agilidad, ¿eh? Más 7. A ver si subimos agilidad. Voy a hacer un par de saltos aquí. O ya he subido y no le he dado el punto, a lo mejor. No, no le he subido. Vale, pues... En nada subimos. ¿Subes ya agilidad o todavía no? Ahí está. Un puntillo en agilidad. ¿Qué podemos poner? Huida. Cuando te hayan agarrado podrás liberarte más rápido. No está mal. Mirar atrás. Eso no lo uso en la vida. Reduce a la mitad el daño del caer. Puede estar bien. Derribo en salto. Este está muy bien. Se quedan... Cuando vas corriendo y le saltas a los zombies encima, para seguir corriendo, se quedan aturdidos. Lo que pasa es que me da un poco de igual si quedan aturdidos o no, porque yo cuando hago eso es para irme. Agarre. Eso no lo he usado en la vida. Patada rápida inflige más daño. Esta creo que es la patada que saltas y... Bueno, saltas y haces una patada ahí voladora. Vamos a poner esta y liberarnos un poquito más rápido cuando nos agarran. Vale, tenemos que buscar la entrada. Está aquí. Cere, vamos a por ti. El hoyo. Los maestros maestros han secuestrado a Cere, han asaltado a su camión y se lo han llevado todo, incluido cualquier paquete de investigación que hubiera preparado. Son los salvadores, ¿no? Tipo The Walking Dead. Aquí creo que nos vamos a inflar a pegar tiros, ¿eh? Ahora mismo no me vendría nada mal algo de ayuda del SAI. Lástima, agente Crey. Habla el ministro de defensa. Pero, ¿qué coño? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el SAI? Digamos que el servicio de auxilio internacional ha pasado a un segundo plano. Nosotros tenemos el control ahora y hemos declarado Harran zona objetivo de nivel 1. Espera, espera. Lo hice un poco en plan WhatsApp, ¿no? No podéis compartir la ciudad. Aún hay cientos de personas inocentes aquí. Quizá miles. Irrelevante. Irrelevante. Es un puto madre, ¿sabes? Tenemos pasados miles de millones de vidas. Seguro que lo entiendes. Vale, vale. Pero escucha. Hay un científico llamado Cere que está investigando una cura y está muy cerca. He visto lo que ha averiguado. Si bombardeáis la ciudad. He entendido. Las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desonada son ínfimas. Pero... Y tanto. Tienes 48 horas. 48 horas tenemos, ¿eh? Cinta americana. Todas me cosillas. Hay que farmear. Productos químicos. Más homenaje de cocina. Vale, aquí ya no queda mucho. Cable eléctrico. Tabaco. Más tabaco. 17 pabillos. Aquí creo que había bastante jaleo, ¿eh? O sea, es una zona de pegar tiros. Sí, no me equivoco, ¿eh? Ya puede ser. Vale, eso está cerrado. Eso lo he mirado. Habrá que ir en ascensor... Mierda. Está roto. Quizá pueda abrirlo a la fuerza. A la fuerza. A ver, ¿la caída? Sí, la caída es bastante grande. Y adentro. Así es como se usan los ascensores. Aquí es donde empieza la movida. Mira, ahí hay uno. Vamos a ver si lo podemos hacer en sigilo, que no creo. No me sale la... A lo mejor tengo que estar de pie. Ahí está. Está un poquito de grima, ¿no? Cuando le parte el cuello. Hay varios caminos. Supongo que será el otro, correcto. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Le he perdido. O no ha llegado hasta aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Botiquines. ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué...? Me ha oído, mierda. ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere! Ah, que no tengo balas. Vale. A ti con una flecha. ¿Cómo que he muerto? Toma, toto. Efecto Robin Hood. Me han dado un logro. Más plástico. Yo me lo llevo todo. Aquí no se deja nada. Bueno, se dejan cosas cuando no me apetece cogerlas. ¿Me das alguna flecha, tío? Aquí. Gracias. Pues vamos a ir a flechazos. Esto, ya que me he quedado sin... Sin rifle. Vamos a soltarlo. ¿Y tú dónde te metes, viejo amigo? ¿Con quién coño habla? ¿Esto atravesará el cristal? Sí. Toma error. Los huevos te voy a dar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que tienes los huevos ahí de acero? ¿Qué rebota? Hostia, cuidado, ¿eh? Que nos estamos quedando sin flechas. Pero creo que podemos hacer más. A ver qué tipo de flechas podía hacer. Flecha tóxica. Vómitos al instante. Pero no uséis esta frase como... A ver, vamos a probar. Hacemos tóxicas. Aturdidora. Nada. Impacto... Estas de impacto moran. ¿Qué más? Y vamos a hacer normales. Que si no... Una... Dos... Tres... Y cuatro. Yo creo que con cuatro voy bien. Cuarenta y tres flechillas. ¿Y cómo cambiaba yo... Entre las flechas? ¿Qué más? No, así no era. Había una forma... De cambiar entre las flechas. Pero no recuerdo cómo era. No recuerdo la tecla. A ver cuál es la tecla. Voy a mirarlo un segundito. Controles. Configuración. Coño, dale a configuración. Ah, coño, la F. Sprintar, tal, 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 tal. No, esos son de movimiento. F. Puede ser la V, a lo mejor. No, la F no es. La V, a lo mejor. Siguiente arma. Arma anterior. Equipo anterior. Menú de armas. Menú de equipo. ¿Qué es eso de agudo, tío? ¿Esto qué cojones es? Control. A ver. No, esto es para cambiarte el arma así directamente. El uno que me... El uno era. No, el uno me cambia entre... Entre todo esto. Vale. ¿Y el dos? El dos igual. ¿Y la V? No, no sé qué tecla es. Recargar, reparar. Agarre alt. Tiene que ser aquí uno de estos. Siguiente. Rueda abajo o rueda arriba. Dos, tres. Esto ya lo hemos probado. Pues, tiene que ser la rueda. O arriba o abajo. No, esto es siguiente arma. No sé qué tecla es. No me sale. Es para elegir entre el tipo de flecha. Sé que se puede porque lo he visto, pero es que no sé cuál es. No sé yo, eh. Es verdad. Había que bajar. Sí, sí, había que ir a una especie de... De sótano, si no me equivoco. Inventario lleno. Sí, voy a dejar yo eso. No te lo crees ni tú. Tablón fuera. Fuera. Y me voy a quitar las tuberías. Municiones. Vale, ya nos están dando armas. Así que sabemos que lo que viene... Va a ser interesante. Vamos a tirar de pistolilla primero. Rifle policial. Así. Vamos a tirar de pistolilla primero. Aquí yo recuerdo que te inflabas. Me da igual si está loco o no. Lo que no quiero es que se caiga. Te inflabas armas, eh. Vale. Sigilo. Tenemos uno allí abajo. Que podría borrarle la cabeza, pero... Si le mato un sigilo, casi que mejor, ¿no? Lo que no sé es si él se va a mover. No parece. Tengo que ir agachado porque es que si no hago ruido. Hijo de puta, tío. Se mueven en el último momento. Qué falso, tío. Así no me ha oído. O sea, justo le voy a ejecutar y se da la vuelta. Bueno, los que he matado siguen muertos, ¿eh? O sea, no respawnean. Lo que no sé es si salen ya alertados. Sí, ¿no? Porque están liando a tiros. Asoma, asoma. Asoma en la cabeza, amigo. Vamos a pillar este desde aquí arriba, que seguro que no se lo espera. Dejádmelo a mí. En serio, ¿cómo tienes ángulo ahí? Cabeza reventada. ¡Pagarás por esto! Con vuestro permiso me llevo las armas, ¿vale? Gracias. Aquí es que luego... Inventario lleno. Luego es que te sobra, tío. Te sobra... O sea, vas a pillar un huevo de rifles de estos. Tenemos ocho balas. No, tenemos un huevazo balas. 114, ¿no? ¿Te mueres o qué, tío? Que te dan toda la cabeza. No va a ser difícil, ¿eh? Y porque voy a pistolilla, ¿eh? Que me pongo el rifle y reviento. Queda uno por atrás vivo, ¿eh? Por aquí. Me gusta más la pistola, la verdad. Lo que pasa es que no tiene zoom. Ellos tienen aimbot, los cabrones. No, el que han muerto ha sido tú. Bueno, a ver, los dos. ¿Qué es? Sí, es por aquí. A ver por aquí que había. Porque había otro camino por aquí, ¿no? Tenemos que ir para allá. Pero quiero ver qué hay por aquí. Aquí hay cosillas. Munición, munición. Eso no se puede romper. No recuerdo si aquí salía raíz ahora. Hay un huevazo cosas aquí para farmear, ¿eh? Inventario lleno. ¿Qué tiramos? El cetro no. Este. El hacha. Parece que no hay nada por ahí. Cere. Nos vamos. Eso ya se da por muerto, ¿eh? Pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baja la voz, por favor. Ah, sí, sí. Pero mira, mi investigación tiene que llegar a manos del Dr. Campbell. Por eso le di los paquetes a Jade. Sé que dijiste que los entregarías tú, pero ella estaba allí y el tiempo es oro. Sí, 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 me parece bien. Doctor. Hola. Parece. Puto raíz. Que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el Dr. abra el pico. Persigue el escorpión, no escatives en medios. El escorpión es Jade. Mira qué hijo de puta. Mira qué hijo de puta. Es un anciano. Auxiliad al doctor. Y llevad a Crane al foso. Un segundito. Un segundito, porque esto no sé si está grabando, ¿eh? A ver. Sí, está grabando. Pues yo creo, gente, que lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo. Llevamos 38 minutos. Lo que pasa es que no me sale la interfaz de grabación, así que esto me ha rayado. Así que poco más, gente. Nos vemos en el próximo. Llevamos. Llevamos.